Muy buenas a todos, aquí NoticieroLalo, un vídeo más y empezamos con otra crítica. Hoy no va a ser una película, sino que va a ser un corto. Un corto, ¿vale? Sí, un corto. Pero no os engañéis. De una duración de unos 23 minutos del año 2011, Bobby Yea. ¿De qué va Bobby Yea? ¿Qué es Bobby Yea? Es un corto al más puro estilo de una animación stop motion. Da muy mal rollo. Y decir que es bizarro es quedarse muy corto. Muy corto. El corto empezará con Bobby. Bobby llegará a una habitación y es una especie de conejo. Conejo, conejo medio humano, para llegar a una especie, no sé qué es, un trozo de carne, a la granada y con lo que se podría decir arriba que es un pelo. ¿Qué pasa? Que Bobby Yea lo que hará ser que este ser, el que Bobby Yea tumbará en una cama, tiene un botón. Entonces, Bobby Yea, como es alguien bastante curioso, pulsará ese botón. Y a partir de aquí, si ya la cosa no era lo suficientemente de guitarra, lo lleva a otro puto nivel. Da un mal rollo de cojones. Y aunque no llegamos a oír voces como tal, ya que más que voces son sonidos, sí que la verdad que me ha parecido un corto bastante interesante. Eso sí, aunque no llegue a ser muy explícito, no llegue a ser para nada explícito, sí que la verdad que en todo momento estaba incómodo. No estaba a gusto viendo este corto. Y la verdad, me ha parecido bastante interesante el cómo está llevado. Este tipo de animaciones de Stop Motion, la verdad es que a mí me flipa cómo la gente se puede tirar, porque esto realmente no lo vas a hacer en cinco minutos. Esto te lleva horas a hacerlo. O sea, tienes que tener en cuenta que el tema de Stop Motion es, por decirlo de alguna manera, coger varios objetos e ir moviéndolos, ir pillando un poco, haciendo una especie de secuencias, lo que sería por fotogramas, ¿vale? En este sentido, por fotografías, algo así, ¿vale? Algo mismo me estoy llamando yo solo. Pero es algo que me ha gustado muchísimo, sobre todo el cómo está llevado, ¿vale? Está todo muy bien llevado, porque aunque no hay una trama como tal, no existe una trama como tal, sí que la verdad que lo que nos intentan contar en esto y tal, no nos vamos a entrar apenas en nada y tal, y si alguien ha logrado entender esto, que me lo explique en comentarios. La verdad es que me ha parecido un corto bastante interesante, y la verdad, bastante diferente a lo que he visto, hay que decirlo últimamente. Que eso no quita que sea bastante perturbador y jodido, porque ya como he dicho, llamar a esto bizarro es quedarse corto, hay que decirlo. Este corto, una vez más, ha sido de recomendación de Rotten y Síncope, mi valoración va a ser de un 9. Me ha gustado bastante, la verdad es una experiencia diferente, es algo diferente y tal, es algo que dices, hostia, pues es algo bastante diferente. Ya había visto alguna stop motion y tal, y la verdad es que la duración que tiene son unos 23 minutos. Esos 23 minutos es como que, por una parte quieres quitarlo, pero por otra parte no puedes dejar de verlo. Es de estos cortos, ¿vale? De este tipo de cortos, o de películas, ¿vale? Que por una parte quieres quitarlo, porque sabes que estás incómodo, pero por otra parte quieres seguir viendo. Sinceramente, me parece increíble, me parece increíble. Cuando sacan este tipo de cosas, y lo hacen de esta manera, esa manera de sobrecogerte, de cogerte y decir, uff, no quiero seguir viéndolo, pero es que no puedo evitarlo. Y es algo que me parece, me parece bastante brutal, es que lo está muy bien llevado. Hay que decirlo. Yo por otra parte lo recomiendo bastante. Si tenéis la oportunidad de más, eso sí, no le pongáis esto a un crío, ¿vale? No seáis cabrones y le pongáis esto a un niño, porque es que lo vais a traumatizar, ¿vale? No me seáis cabrones. Nada más que decir, gente, os dejaré el canal, como siempre, de Rotary Sinkum en la descripción, y no hay mucho más que comentar. Nos vemos en la siguiente.